No, no, no te olvidaré Aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste mi vida, el amor que yo soñé Fuiste todo, todo, todo mi querer No, no, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Fuiste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto y a usted que sé Siempre, siempre estoy pensando en ti Qué triste recuerdo que no me lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Fuiste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto y a usted que sé Siempre, siempre estoy pensando en ti Qué triste recuerdo que no me lo llevo muy dentro Dentro de mí Y échale con sentimiento de tira Tú, 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 tú ¡Gracias!